Y me pregunto si funcionará, bueno, hola que tal mundo feliz, aquí habla Joshua con un nuevo video en el cual quisiera agradecer a las personas que durante la última semana se han suscrito a mi canal, en verdad no tienen idea de cuanto les agradezco, no tienen idea de cuanto estoy agradecido y sobre todo la mente positivamente sorprendido de que aquel video que donde yo hice, hablando de Dallas Review, Dallas si estas viendo esto, hola que tal, espero un momento voy a mover esto porque esta al revés y no puedo ver mi cara A todos aquellos que dieron like al video donde hablo, hablo de Dallas y mi apoyo hacia la red, mi apoyo incondicional a la red de Estardios Este, a las últimas personas, a las más de 500 personas que se han suscrito desde el inicio de agosto, no, si desde el inicio de agosto les agradezco mucho, bienvenidos y espero que se la pasen bonito y que les guste lo que hago, eh, muchas gracias Ah, y Dallas, sobre todo a ti, Dallas Review, Daniel Santomé, si estas viendo esto, te agradezco porque mira, es verdad, tienes razón, hablar de ti es rentable, pero, la única gran diferencia es que yo soy un hater de rebaño rehabilitado En su momento me creí las mentiras de Wismacho, en su momento si me tragué lo de, aunque no estaba familiarizado del todo con lo del, se llama Marlos Que mamada, que estupidez, pero bueno, pues si, se que ya hice un video sobre esto y además ya hice un video donde en el cual, ah, ya hice un video en el cual Básicamente digo lo mismo que aquí, pero, lo vuelvo a hacer porque me da la gana, lo vuelvo a hacer porque quiero, porque me apetece, porque quiero y porque puedo, diría Auronplay Esto es una guayaba Vamos a ver como se ve el interior de una guayaba Por alguna razón esta guayaba en efecto es rosadita, me gusta, eh Lo único frustrante de esta guayaba es las semillitas, alright Esto es lo único frustrante y que me pone a pensar, me lleva Estas semillitas de la guayaba siempre se me, ¿cómo se llama? Se me quedan atorados entre los dientes y eso es muy molesto Bastante, bastante molesto y sé que mi dentista se enojaría mucho conmigo ¿Qué tal, eh? Esta es una guayaba Volviendo al tema de Dalas, pues nada, muchas gracias Dalas porque de hecho hablar de ti es rentable Y creo que tal vez lo volveré a hacer Con la única diferencia de que probablemente pasaré desapercibido como un hater de rebaño rehabilitado Que se vio los videos, que vio la historia completa Es mi velita Que vio la historia completa y que además Y que además Vuelvo y repito, se vio los videos completos Ah, que bonito, ¿no? Pues nada, eso es todo lo que quería decir Hasta luego, mundo feliz